hola bienvenidos yo soy marivy gonzález y esto es el rincón de ángela como cada mes te traigo las novedades en papel soft y papel de arroz de dipinto de blue así que si quieres verlo no te pierdas este vídeo como cada mes os traigo las novedades de dipinto de blue en este caso papel soft o papel japonés que ya sabéis que últimamente lo voy utilizando mucho en mis vídeos para la que no lo conozca el papel soft o papel japonés es un papel muy parecido a las servilletas muy finito como veis pero súper resistente que no se arruga al ponerlo y que se puede mover o reposicionar para pegarlo pues yo utilizo el mismo pegamento que utilizo para las servilletas pegamento para decoupage normal os voy a enseñar las láminas que he cogido para que he comprado para los trabajos de este mes que son bueno del estilo que más me gusta pero ya sabéis que en dipinto de blue tenéis muchísimas muchísimos modelos tanto de servilletas como de cromo alemanes papel de arroz y también papel japonés como siempre os dejaré la información abajo en la cajita de descripción del vídeo el enlace a la página y también deciros que tenéis un apartado donde podéis resolver todas las dudas que tengáis porque ahí en ese apartado pone dudas frecuentes y tanto en precios como en envíos podéis resolver las dudas otra cosa que quería deciros que dipinto de blue envía a todos los países y ahora os voy a enseñar las láminas que he cogido para los trabajos de este mes que en papel soft papel japonés además de éstas tenéis muchísimas más estas láminas las podéis encontrar en novedades de la sección de novedades esta lámina con perritos está que tiene gatitos está que tiene fachadas ventanas así estilo rústico vintage con algunas flores macetas esta tiene pues buenos flores algunas chicas y con estilo romántico con sombreros pajaritos esta de los coches de colores coches de estos estilo antiguo americano de colores que también es muy muy bonita esta que está dividida en cuatro que son estilos postales esta también que tiene un fondo como de caligrafía con una blonda aquí en el fondo también la parte de abajo y flores y ésta que he cogido dos porque tengo una caja de vino bastante grande y quiero decorarla con ésta que me ha gustado muchísimo continuamos con papel soft este de la colección oficio los nuevos diseños de celia vallespi que son exclusivos y éste es bueno éste es como gente que estudia el oficio de la biología gente que estudia las plantas y el fondo marino este es de las bailarinas el ballet la música muy bonito precioso este de los caballos y la gente que cuida a los caballos no sé cómo se llama ese oficio si vosotras alguna de vosotras lo sabéis dejádmelo por ahí en comentarios cómo se llama el oficio de la gente que cuida a los caballos profesoras maestras maestros profesores esta pues para cocineros gente que trabaja en hostelería camareros también para gente que trabaja bueno vendiendo pescado podemos darle bastantes interpretaciones a esta lámina bastante oficios esta pues mira abogado abogada gente que trabaja en el juzgado todo lo referente a lo que es la ley aquí tenemos a los albañiles a los obreros os recuerdo que esta es la serie oficio exclusiva diseñada por celia vallespi aquí tenemos la de peluqueros y peluqueras esta es la de catadores de vinos sommeliers gente que trabaja en los viñedos y llegamos a esta última que es la de los médicos doctores doctoras cirujanos cirujanas enfermeras enfermeros y ahora vamos a continuar con el papel de arroz italiano aquí tenemos esta lámina de la bicicleta y esto es papel de arroz el papel de arroz es diferente al papel soft porque es un poco más grueso y en la parte de atrás digamos que tiene una especie de fibras o hebras fijaros que tiene esta lámina de bicicletas también y como decía el papel de arroz se diferencia porque la textura es un poco gruesa pero en la manera de aplicarlo es lo mismo que el papel soft os voy a enseñar algunas de las láminas pero tenéis muchas más en la página podéis elegir de diferente temática fijaros este qué bonito con caligrafía flores este es tamaño a 4 pero lo tenéis también en el otro tamaño que es más grande que es 30 centímetros por 42 y ya vamos llegando al final está fijaros qué bonita este reloj de madera con las flores las rosas de color rosa y esta es la última lámina esta chica tan bonita con las flores en color rojo y como siempre os digo el enlace a dipinto de blue o lo dejo abajo en la cajita de información del vídeo y si tenéis alguna duda consultar en el apartado de dudas frecuentes y nada más me despido como siempre un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos